¿Qué es la frontera para el paso peatonal? A una decisión soberana del gobierno venezolano ante toda la agresión que se viene desarrollando desde el territorio colombiano por los paramilitares, por los mercenarios, dirigidos por el propio presidente de la República Colombiana, Iván Duque, frente a ese hecho de convertir al territorio venezolano en un espacio de agresión contra Venezuela era correcto. Y es correcto siempre que el gobierno nacional tome medidas y las tomó a tiempo y logramos conjurar lo que fue el plan del 23 de febrero con participación activa del pueblo para impedir la agresión. ¿Qué significaba esa supuesta movilización de ayuda, como se demostró, no humanitaria, porque lo que venían los camiones, los containers no era ayuda humanitaria, sino era ayuda bélica? Era instrumento para la confrontación, pero se logró conjurar esa agresión y es importante que hoy, en las nuevas condiciones, el gobierno nacional haya decidido aperturar el paso peatonal para que lo que es normal en una frontera, que es el flujo de personas, el flujo de mercancía, el flujo de relaciones funciona. Entonces nosotros valoramos eso como un hecho importante porque además golpea una cultura que se estaba imponiendo o que se ha impuesto en la frontera, existe, aún con la apertura del puente para el paso peatonal va a seguir funcionando, como lo es los llamados trochas, que van a seguir funcionando, lo sabemos, eso es una realidad objetiva de la frontera, pero obviamente al abrir el paso peatonal del puente Simón Bolívar facilita a decenas de personas no tener que pasar por la frontera. Entonces eso es un hecho para nosotros importante.